Fase clasificatoria, torneo nacional infantil, selección antioquia, selección marino, en la cancha martes número uno de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Saludamos y agradecemos a Colanta, Indeportes Antioquia, Golti y Telemedellín, al igual que Pastaldoria, los socios y aliados estratégicos de la Liga Antioquia de Fútbol y la selección de Santiago. Gracias.